No, 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 no. Yo voy a solucionar esto, Roberto. Ay, déjate ayudar. No, ustedes ya han hecho mucho por nosotras. Lucía, por el dinero no hay problema. Yo lo sé, Roberto, pero déjame ocuparme de esto. Y si llego a necesitar dinero, mejor te pido un préstamo. Está bien, pero prométeme que si llegas a necesitar algo, yo voy a ser el primero en enterarlo. Te lo prometo. Te espero. No, no, Alejandra se va a quedar esta noche aquí en observación. ¿Cómo está? Mejor, parece ser que no fue nada grave. Bueno, me alegro mucho. Entonces, ya sabes, si necesitas algo, avísame a la hora que sea. Gracias, Roberto. Suerte. ¿En qué momento, Alejandra? Esto es imposible. No recuerdo nada de lo que me pasó. ¿Estás segura? Claro que estoy segura. Una mujer sabe cuando algo así le ha pasado, Esteban. Esto es increíble. Esteban, nadie se puede enterar de lo que me pasó, ¿sí? No te preocupes, Alejandra. Te agradezco que hayas confiado en mí. ¿Ahora entiendes para qué te necesito? ¿Quieres que me culpe de tu violación? No, no, no. ¿Cómo crees? Le dije a la doctora que había tenido mi primera relación sexual con mi novio. Yo sería incapaz de hacerte daño. Yo lo sé. Pero necesito que, por favor, me ayudes. Mi mamá no se puede enterar. Lo voy a hacer por ti. Pero espero no estar metiéndome en algún problema. No, no te preocupes. Que la versión que le di a la doctora es muy creíble. De manera que ahora te quieres reproducir como las perras. ¿A ti qué te importa? Tienes razón. Lo que pase contigo me tienes sin cuidado. Pero cuando involucras a mi papá en tus problemas, ahí sí me importa. ¿Te da terror dejar de ser hija única? No. Lo que me da terror es tener un medio hermano o una medio hermana que lleve tu podrida sangre. Qué pesar. Si hubiera sido un poquito más amable, de pronto no se me hubiera ocurrido la idea de que tener un hijo con tu papá es lo peor que te puedo hacer. Eso está por verse. ¿Por qué mejor no te devuelves a la perrera de donde saliste y le consigues un papá a tu hijo? Ya lo conseguí. Es tu papá. Por favor. El día que me enteré que estás embarazada, te juro que te mato. O mejor te mando a matar para no ensuciarme las manos. ¿No sabes con quién te estás metiendo? Claro que sé con quién me estoy metiendo. En cambio, tú no tienes ni idea de lo que soy capaz de hacer por defender a mi papá. No se preocupe, señora. Tenemos que esperar los resultados de las pruebas que le acabamos de practicar a su hija. Por ahora todo está bajo control. Lo único que le aconsejo es que esté muy pendiente de ella en esta etapa de su vida. ¿Qué quiere decir con eso? Alejandra está muy vulnerable, especialmente ahora que está adaptándose a un nuevo ambiente, según me contó. Sí, estamos recién llegadas. Ah, entiendo. Disculpe, me están llamando. Doctora. En esos exámenes que le practicaron a mi hija, ¿se puede saber si ella está utilizando algún tipo de droga? ¿Tenemos la sospecha? No, podría estar casi segura. Pero es que el día que llegamos ella fue a una fiesta y desde ese día está actuando muy raro. ¿Te aseguraste de que mi hermana y mi sobrina quedaran bien o piensa así de nuevo a verlas? No vas a preguntar cómo está Alejandra. Alejandra está perfectamente bien, Roberto, por favor. No tenía nada, estoy segura. Ah, en eso tienes toda la razón, afortunadamente. ¿Lo ves? Todo el show no era otra cosa que ser el centro de atención. No, eso no es cierto. Ella estaba enferma. Sí. Afortunadamente no fue nada grave, pero sí necesitaba atención médica. Hola, papá. Hola. ¿Cómo está Alejandra? Muy bien. Va a pasar la noche en un hospital, pero ya está fuera de peligro. Yo no entiendo cuál es la simpatía que te generan Lucía y la imbécil de su hija si has pasado 17 años de su vida sin conocerlas. ¿Sabes por qué, mamá? Porque de pronto ella será lo que necesitaba esta casa para ver si algún día parecíamos una familia de verdad. ¡Ey, no seas cruel! Santiago estaba diciendo solamente la verdad. Tranquilo, papá. Eso pasa cuando las personas tienen problemas para entender sus propias limitaciones neuronales. Yo me voy. Santiago, espera. No le hagas caso a lo que dice tu mamá. No, no quiero estar en esta casa, papá. ¿Esto es lo que siempre vas a hacer cuando discutes con ella, salir corriendo? ¿Y entonces a qué me quedo? ¿A oír las hartas estupideces que a ella se le ocurre decirte cada vez que pelean? Está bien. ¿Para dónde vas? No sé. Es peligroso que salgas hasta ahora y más en tu estado, Santiago. Ojalá así sea, papá. ¿Quieres que las lleve a la casa? No, no, gracias. Esta noche me van a dejar en observación. ¿Estás tan mal? No sé. Espero que no. Pero es para descartar cualquier problema que pueda tener. Sí, es mejor. Espero que te mejores. Gracias. Y muchísimas gracias por el favor. Y lo menciones. Te lo juro que me avergüenza mucho ponerte en esta. Ya. Aquí lo importante es que no te vayas a meter en problemas con tu mamá. No. No va a ser así. Pero hay algo más. La doctora me dijo que quería hablar contigo porque quiere hacerte unas preguntas. Bueno. Yo también quiero hablar con ella. Si voy a tener relaciones con mi novia, lo voy a hacer de una manera segura y responsable. Te estás tomando muy en serio todo esto. Es lo menos que puedo hacer por ti. Gracias. Por nada. Alejandra. Te puedes contar conmigo para lo que sea. Gracias. Que pases buena noche. Gracias. Gracias. Gracias.